Esta noche nos hemos reunido para recordar con orgullo, pero no sólo para recordar. Lo hacemos también y sobre todo para retomar aquel espíritu de superación de cara al futuro. Hoy celebramos el pasado, es evidente, pero también celebramos el futuro. El futuro al que estamos convocados todos, los sectores sociales, el privado, el público, las organizaciones ciudadanas, las fundaciones y entidades que articulan la vida de nuestra sociedad. Esta conmemoración de la primera vuelta al mundo ha sido un ejemplo de colaboración entre gobiernos, instituciones, empresas, asociaciones. Ese es el mejor modelo que podemos seguir ahora y en el futuro. Hoy celebramos la vida que queremos seguir descubriendo con nuestros buenos vecinos y amigos portugueses. Uniendo a sus magallanes y a nuestros cercanos para seguir ampliando nuestro mundo de conocimiento, convivencia y prosperidad. Y hacerlo con un compañero de viaje inmejorable, como es nuestro vecino país, Portugal. En esa tarea, Andalucía tiene mucho que decir, mucho que aportar y mucho que unir. Andalucía siempre ha sido el lugar de concordia donde los diferentes se entiende. Y donde, por lo tanto, han germinado los más ambiciosos proyectos, con independencia de su dificultad.